Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de cuando hagáis este vídeo. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Vamos a por una clasicilla más, ¿vale? De martes y nada. Vamos a usar hoy una silla, ¿sí? Vamos a intentar hacer la clase en la silla y nada. Espero que estéis todas y todos bien. Aquí sigue todo bien, de momento, deseando volver un poco a la normalidad, a ver qué pasa y nada. Es un poco más que puede decir. Vale, vamos a ir a la silla, vamos a pegar el culete, voy a bajar un pelín de música. Y bien. Nos vamos a sentar aquí, ¿vale? Vamos a hacer círculos con los hombros, hacia adelante, ¿vale? ¿Estamos? Pues venga, 1, 2, 3, 4, 5, vamos atrás, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso es, ¿vale? Muy bien. Vamos a elevar los brazos aquí arriba y vamos a hacer también círculos con los hombros, ¿vale? Desde aquí va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso es, ¿qué tal? Bien. Venga, que ya queda de luz, ¿eh? Ya se puede ir a la playa, pero como no hagáis los vídeos, ¿vale? Como no entrenemos, muy bien, manos detrás de cabeza, no cruzamos los dedos, ¿vale? Siempre ligeramente separados, aquí. Y lo que vamos a hacer es llevar solo un brazo, vamos a hacer siempre el mismo, mantenemos, fijaros, una buena posición en la espalda, no me la redondeéis, ¿vale? Aquí. Y vamos siempre con el brazo derecho, por ejemplo. 1, 2, 3, crecemos arriba, ¿vale? 4, vamos activando ese centro, 5, 6, 7, no puedo empujar mi cabeza, 8, 9, 10, y descanso, eso es, muy bien. Vamos con el otro brazo, 1, 2, conecto esos escápulas, saco pecho, 3, 4, 5, 6, 7, 8, crecemos arriba, 9, 10, y descanso, eso es, muy bien. Vamos a ir ahora con los dos brazos, recordad cuál es la clave en este ejercicio, y como siempre, nunca puedo empujar la cabeza, solo los codos, ¿vale? Pues ven, 1, no hay por qué tocar, ¿vale? 2, 3, 4, expulso ese aire, ¿vale? Conecto escápulas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y descansamos, muy bien, eso es. Vale, el siguiente, seguimos pegados a nuestra silla y vamos a desplazar intentando llegar a tocar al suelo, ¿vale? Obviamente nadie va a poder, que no hay orangutanes en la sala, ¿vale? Pero tengo la sensación de querer tocar el suelo. Los pies siempre pegados, no se pueden separar, ¿vale? 1, 2, me dejo caer más culo, el culo tampoco se levanta, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, activo ese centro, 4, 5, 6, 7, 8, 10, y descanso, voy a beber un trago. Eso es, muy bien. Vale, seguimos sentadas y sentados, ¿vale? Me voy a sentar delante de todo, ¿sí? Vamos a poner ambas manos aquí y vamos a tener un talón arriba, un talón abajo, hacemos un pelín de fuerza hacia las rodillas para activar más la faja abdominal, ¿vale? Y vamos a cambiar uno por el otro, ¿vale? En la misma exhalación, toco, toco, y me quedo con el mismo pie arriba, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hacemos un pelín de fuerza abajo, ¿eh? Siete, ocho, nueve y diez, ¿vale? Vamos a levantar el izquierdo y vamos. Uno, dos, me quedo con mi izquierdo arriba en la fase final, ¿eh? Tres, cuatro, comento escápulas, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y descanso, eso es, muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Pues venga, seguimos. Me pego atrás de todo, ¿vale? Voy a llevar, fijaros, voy a llevar un brazo atrás para que me veáis mejor. Un brazo por detrás de la silla y mantengo aquí y el otro aquí, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es hacer fuerza hacia la silla y con este brazo estiramos y bajamos, ¿vale? Sí, fijo el brazo al respaldo, empujo con el brazo al respaldo, saco pecho y con eso fijo este brazo y con el otro arriba y abajo, ¿estamos? Pues venga, uno, dos, tres, cuatro, no muevo la cabeza, ¿eh? Cinco, seis, siete, ocho, empujo el brazo con trasilla, nueve, no me seáis rácanos, diez, y descanso. Vamos con el otro brazo, venga, recordad, empujo hacia trasilla, ¿sí? Vamos, uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y descanso. Muy bien, ¿vale? Ambos brazos atrás, sacamos pecho, ¿vale? Sí, lo que vamos a hacer es llevar atrás, llevar adelante, llevar atrás, ¿sí? Conecto escápulas, saco pecho, hago esa pinza que os dejo en clase, sacamos y llevamos brazos adelante, ¿estamos? No peguéis la espalda al respaldo de la silla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, conecto bien esas escápulas, siete, mi zona lumbar no se mueve, ocho, nueve, diez, y descanso. Muy bien, eso es. Vamos a por el siguiente, ¿vale? Vamos hacia adelante, ¿vale? Me pongo hacia adelante, manos en la cintura y vamos a llevar tronco adelante, y atrás, sin poder redondear, ¿estamos? Uno, dos, hacemos sus pies al suelo, ¿vale? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, espalda rectas, nueve, diez, y descanso, volvemos un traguito. Y seguimos un poquito, ¿vale? Me voy a colocar en la posición final en la que estábamos, no tan adelante, en un término medio, y desde aquí lo que vamos a hacer es elevar un poquito, es pegar un pie del suelo, os vais a fijar que si cuanto más hacia adelante esté, más difícil es, si necesito estar un poquito más hacia atrás, pues más hacia atrás, ¿vale? ¿Sí? Siempre vamos a levantar el mismo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, intento no mover el tronco, ¿eh? Siete, ocho, nueve, diez, y descansamos, eso es. Vale, vamos con la otra, recordamos, acortamos distancia a nuestro ángulo, echándonos ligeramente adelante, buena posición, lugar, y desde aquí elevo la pierna, lo que sea capaz, intentando no compensar con el tronco, uno, dos, tres, cuatro, no compenso, ¿eh? Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y descanso, muy bien, vamos a seguir, ¿vale? Para seguir, nos vamos a pegar de todo aquí, ¿vale? Y vamos a levantar el brazo, ¡eh! Café con leche, gracias, y a esperar, que no, eso estaría bien, ¿eh? Vale, me tengo aquí, ¿vale? Me agarro a la silla, y lo que vamos a hacer, ¿vale? Sin despegar la zona lumbar de la silla, vamos a crecer arriba y mirar al techo, intento que no se despegue, ¿vale? Tengo esto para fijarme en que no haya una compensación en la zona lumbar, ¿vale? Me quedo aquí, no hace falta hacer fuerza hacia la silla, fijamos a través de nuestra pelvis, y crezco atrás, miro arriba y vuelvo, podéis ayudaros agarrando un peli y la silla, ¿estamos? Pues venga, vamos con esas extensiones, uno, crezco, crezco, eso es, si me duele cabeza podéis apoyar aquí, ¿eh? Dos, controlo esa anteversión y retroversión de pelvis, ¿vale? Me quedo fijo, tres, cuatro, cinco, seis, siete, eso es, nunca aplasteis la silla ni que aparezca un hueco, ¿eh? Ocho, busco, 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 saco pecho, conecto, eso es, nueve, y diez, y descanso, bebemos un trago, venga, va, seguimos, bien, aquí, vamos a dar un pelín más de acción, ¿vale? Me voy a levantar y me voy a sentar, ¿vale? ¿Sí? ¿Estamos? Recordad, subo y bajo al mismo ritmo, no vale que me desplome al sentarme, ¿sí? Uno, dos, tres, eso es, no se me peguen rodillas, ¿eh? Cuatro, fijaros, mantengo, cinco, seis, siete, ocho, nueve, una más, diez, y me quedo aquí, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ponernos de puntillas, apoyar, me siento, y vuelvo arriba, y vuelvo a estar de puntillas, empezamos siempre de puntillas, ¿vale? Venga, uno, eso es, y arriba, me quedo, dos, quiere decir que tengo que intentar inhalar arriba, ¿eh? Tres, cuatro, eso es, arriba, inhalo, cinco, me quedo, seis, ahí estoy, me quedo, siete, arriba, eso es, ocho, nueve, activo ese centro, ¿vale? Protejo, buena posición, diez, y descanso, eso es, ¿vale? Ponemos aquí, apoyamos, y apoyamos, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, en esta posición, si necesito apoyarme en la pared me apoyo, y lo que vamos a intentar es, traer, y volver a apoyar, fijaros, repito, traigo, y vuelvo a apoyar, ¿vale? Intento que la pierna que esté en el suelo, esté lo más hacia adelante posible, ¿vale? Aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, eso es, activo ese centro, activo ese glúteo, siete, ocho, nueve, una más, diez, y descanso, muy bien, eso es, muy bien, ¿eh? Fijaos, muy importante, como siempre, relajar en la planta de pie, y trabajar con una buena activación del glúteo y del abdomen para fijar toda nuestra estructura, ¿sí? Vamos con la otra pierna, me pongo aquí, intento colocarme bien, manos aquí, miramos punto fijo y vamos allá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, activo ese centro, nueve, diez, y descanso, venga, eso es, sigo, apoyo aquí la pierna, ¿vale? Mantengo posición, repito, si necesito agarrar, me agarro, y elevo un poquito la pierna, ¿vale? Uno, dos, tres, despido despacito, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, una más, diez, y descanso, muy importante, no echarse atrás para conseguirlo, ¿vale? Que generamos muchísima tensión innecesaria en nuestra región lumbar, me coloco aquí, y venga, vamos allá, uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y descansamos, mojamos un poco el gaznate, ¿vale? Y vamos a seguir, continuamos, con una pierna encima, ¿vale? ¿vale? Vamos a fijar aquí, y vamos a apoyar un antebrazo en esta pierna, y el otro brazo hacia la silla, y desde aquí lo que vamos a hacer, dos puntas de los pies hacia adelante, es abrir y llegar arriba, ¿vale? Fijaos, yo puedo rotar a nivel dorsal, pero no puedo rotar en la cintura, ¿vale? Solo puedo darle movilidad a mi zona escapular, ¿vale? Como hacemos siempre, caderas en el suelo aquí, y solo ampliamos, ¿vale? Nuestra zona dorsal, vamos allá, uno, eso es, si puedo miro manos, si no, no, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, una más, diez, amplio, 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 y descanso, y descanso, venga, vamos, que yo fui a entrenar por la mañana, y ya tengo el cuerpo hecho aterrizas, venga, vamos aquí, apoyo la otra pierna, antebrazo, esta pierna hacia la silla, y recordad, ampliamos lo que podamos, intentando que nuestra cadera esté anclada a nuestra silla, ¿vale? Venga, uno, eso es, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, una más, diez, y descanso, y descanso, venga, muy bien, eso es, vamos a agarrar la silla, ¿vale? Recordad, los que tenéis problemas en muñeca, una opción puede ser agarrarla en el extremo, intentando que esté lo más recta posible, ¿vale? Que no haya esta flexión, si aún así me molesta, sabéis que una opción mucho más fácil es hacer lo mismo en la pared, ¿vale? ¿Sí? Pues bien, vamos a agarrar aquí, y lo que vamos a hacer es llevar la misma pierna siempre adelante y atrás, ¿vale? Apoyamos sobre puntas, y ven, uno, dos, mi tronco no se bascula, ¿vale? Tres, cuatro, cinco, activos el dominio glúteo, ¿eh? Seis, buena posición escapular, siete, ocho, nueve, una más, diez, y descanso, suelto un pelín muñeca si hace falta, y vamos con la otra pierna, agarro aquí, activamos el centro y glúteo, y vamos allá, uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y descanso, ¿qué tal? ¿Vamos bien, sí? Vamos a hacer uno más, ¿vale? Y otros más, pero uno más ahora mismo antes de haber un raro. Voy a poner aquí, ¿vale? Voy a repetir el que pueda, y lo que vamos a hacer es llevar ligeramente, sacar chepa y recuperar abajo, sacar chepa y recuperar abajo, ¿vale? Vamos a mover ligeramente nuestra zona escapular. Los que no sois capaces por la fuerza de los brazos, aquí en la pared hacemos lo mismo, saco chepa, saco chepa, saco chepa, saco chepa, hago pinza sin flexionar los codos, ¿vale? Un nivel un poco más sencillo, un nivel un poco más exigente. Cada uno, cada una, en sus posibilidades, ¿sí? Pues vengo. Yo lo haría ahí de buena gana, pero para fingir ser un entrenador, en este caso un instructor de top, tengo que hacerlo en la silla. Mira, vamos allá, aquí, uno, sacamos chepa, eso es, dos, tres, eso es, cuatro, cinco, arriba, eso es, seis, escápulas y arriba, siete, ocho, nueve, una más, diez, y descanso, y vamos a beber un trago. Venga, seguimos un poquito, va. Me siento aquí, ¿vale? Vamos a liberar un poco los enterrazos, colocamos una pierna, y vamos a hacer lo siguiente, desde el suelo, voy a subir arriba, y bajar, ¿vale? Solo lo puedo tocar, no puedo apoyar, aquí y aquí, ¿vale? Pues venga. Buena posición, crezco arriba, coronilla al techo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, buena posición, diez, y descanso, me pego atrás de todo, y vamos a intentar mantener la pierna lo más arriba posible, y jugamos con el tobillo, ¿vale? Antes trabajamos un pelín por aquí, y ahora estiramos dinámicamente la parte posterior. Para eso, me pego atrás de todo. Buena posición, ¿vale? Uno, dos, intento no mover dedos, solo tobillo, ¿eh? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y descanso, eso es, muy bien. Me siento ligeramente hacia adelante, y hacemos el de elevar y descender, ¿vale? Uno, dos, tres, recordad solo tocar, ¿eh? No vale apoyar. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y descansamos. Vamos a pegar la espalda atrás de todo, y aceleramos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, pierna lo más arriba posible, ¿eh? Nueve, diez, y descanso, vale. Mano derecha, pierna izquierda, mano izquierda, pierna derecha, pegamos aquí, y buena posición en la espalda, y lo que vamos a hacer es, intento cerrar los brazos, empujo hacia afuera con los brazos, ahora las piernas se empujan adentro, los brazos se empujan afuera, ¿vale? Sí, lo repito por si acaso, empiezo aquí, las piernas van hacia adentro, empujan, los brazos se empujan, los brazos se empujan hacia afuera, pues ven, uno, ahí, dos, los plantas de los pies siempre apoyadas, tres, eso es, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y descanso, vamos a mover un traguito, ocho, venga, seguimos, ¿vale? Ponemos una silla aquí adelante, vamos a coger un brazo aquí, ¿vale? El otro aquí, a ver, lo llevo más adelante para que me veáis mejor, un brazo aquí, voy a levantarme y voy a sentarme aquí, ¿vale? Ligeramente echado hacia adelante, dependiendo de lo que mide vuestro respaldo, ¿vale? Este es bajito, pero da igual la altura, ¿vale? Expulsamos el aire al bajar, mantenemos el brazo estirado y vamos arriba, uno, dos, fijaros en mi espalda, ¿eh? Que buena posición donde tenéis que mantener, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, activo ese centro, expulso el aire, nueve, diez, y descanso, vale, fijaros, seguimos con el mismo brazo y la misma pierna, ¿vale? La otra va a estar en el aire y lo que vamos a hacer desde esta posición es rotar, ¿vale? Y volver, ¿sí? ¿Vale? Como la avioneta que hacemos habitualmente, fijaros, apoyo aquí, apoyo aquí, vamos a rotar, 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 queda la pierna mirando al frente y vuelvo, siempre en equilibrio ese cuadro, dos, perdón, uno, dos, activo ese centro y ese glúteo, ¿eh? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y descansamos, muy bien, eso es, ¿eh? Que queda poquito de curso, ¿eh? Queda poquito de curso, no sé si hacer la cena de fin de curso también por móvil, os grabo yo cenando y saludando a la gente, y vosotros ponéis el vídeo a la vez que cenáis también, e intentamos hacer una cena así, no sé qué os parece, bueno, ¿no? Venga, vamos a hacer este, dos piernas apoyadas, este brazo aquí, vamos a bajar, y a incorporarme ligeramente hacia este brazo, ¿vale? uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y descanso, ocho, vamos a hacer la rotación en el aire, ¿vale? Seguimos con el mismo brazo, apoyamos aquí, y lo que vamos a hacer es rotar, mirar hacia allá, pero, fijaros que rodilla y punta siguen mirando allí, uno, activo ese centro, uno, tres, cuatro, cinco, activo centro y glúteo, seis, seis, siete, ocho, nueve, una más, diez, y descanso, bebemos un traguito. Muy bien, me voy a colocar aquí, ¿vale?, fijaros, apoyamos un bracito, el otro detrás, me coloco lo más atrás que pueda, dejando el brazo lo más estirado posible, y vamos a intentar hacer una pequeña, ¿vale?, me voy a poner de puntillas en esta posición y volver abajo, ¿estamos?, ¿sí?, lo que necesito es que estemos lo más abajo posible para que el hombro también esté bien estirado, uno, dos, buena posición lumbar, ¿eh?, diez, y descanso, que me pongo rojo, Dios mío, que esta silla es muy bajita, ¿vale?, nos queda hacer lo mismo con el otro brazo, ¿vale?, aquí, ¿estamos?, me coloco, que me estire bien el brazo, buena posición lumbar, busco una posición en la que mi hombro esté bien estirado, y de puntillas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y descanso, vale, pues nada, hemos terminado otra clase más, ¿vale?, espero que no tengáis dolores, que nuestro cuerpo nos respete bien, y nos vemos lo más pronto que podamos, ¿vale?, chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao. Gracias.